De manera conjunta, como lo hemos estado haciendo, trabajando de la mano el municipio, con el gobierno federal y el gobierno estatal, vamos a seguir fortaleciendo el apoyo a este centro de salud. Es una muestra de cómo podemos trabajar de la mano en un gran proyecto de beneficio de la comunidad, en un proyecto de salud en donde el municipio, el gobierno de México y el gobierno del Estado de México trabajamos juntos. Quiero reconocerle y agradecerle muchísimo al señor presidente por ese compromiso con el Estado de México y con Texcoco. Acabamos de hacer el recorrido de las instalaciones del hospital, un hospital que tendrá 18 camas, dos salas de expulsión, dos quirófanos y que tiene la tecnología de primer nivel para atender a las mujeres que lleguen a atenderse a este centro de salud. Este centro, además de estar con los estándares internacionales más avanzados, le dará servicio a toda esta región del Estado de México y hoy más que nunca en donde la salud, que siempre ha sido una prioridad. Aquí a un costado está un terreno en donde estamos planteando hacer un albergue para que en este albergue se pueda apoyar previo a tener a dar a luz, previo a tener a los bebés, a las mamás, a las familias, a los padres, para orientarlos, para asesorarlos en todo este proceso y que esto nos ayude a disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Aportó el gobierno municipal de Texcoco 60 millones de pesos aproximadamente. Lo demás lo aportó el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y muchas gracias al gobernador Alfredo del Mazo, con quien, como lo dije en la mañana que estuvimos supervisando la obra del tren de Toluca a la Ciudad de México, llevamos una muy buena relación con el gobernador del Estado de México, con Alfredo del Mazo. No dejamos de avanzar en el plan que originalmente se trazó y se ha ido avanzando. Ya tenemos 130 hospitales terminados, vamos a cumplir dos años en el gobierno y eso es lo que voy a informar el día primero de diciembre, que ya concluimos 130 hospitales, 60 totalmente equipados y 70 que están en proceso de terminación, se están equipando y se está contratando a personal médicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.